Aquí andamos sus compas de Cuartel 18 con mi compa Mike Salazar grabando las canciones en vivo Le queremos enviar algo de lo que tenemos muy a nuestro estilo compadre Algo que cena y dice viejón Hoy no más oiga Ahí te va chiquitita Te voy a dar un consejo Tú sabes si lo tomas o lo dejas Escúchalo bien ¿Qué parte no entiendes cuando te digo que no? La N o la O Tu tiempo se acabó Te juro que ya no te quiero ver Si de todos lados ya te lo quiero No sé cómo sigues pensando Que me tienes a tus pies Guía Súperame Porque yo ya te olvidé Ando tan feliz sin ti Debería de hacerlo tú también Esta historia se borró Y no pienso escribirla otra vez Ya supérame y deja hablar mal de mí Tienes que saber perder Igualito que sabes mentir Ya cambié de corazón Y tú no vuelves a entrar aquí Ya supérame y no te arde estar sin mí Y así suena cuartel 18 Y así suena cuartel 18 compa Mi compa Maízela Sárvico De Santiago, Nuevo León para el mundo ¡Vámonos! Escúchalo bien mamacita y dice Guía Súperame Porque yo ya te olvidé Ando tan feliz sin ti Debería de hacerlo tú también Esta historia se borró Y no pienso escribirla otra vez Y ya supérame Y deja hablar mal de mí Tienes que saber perder Igualito que sabes mentir Ya cambié de corazón Y tú no vuelves a entrar aquí Ya supérame Que no te arde estar sin mí Ay, quedamos con un compadre Ay, quedamos con un compadre